Puro saxofones con madre Acabas de perderme Perdiste un enorme corazón que sabe amar Yo siempre fui sincero, siempre te vivo Llorar, pero no valoraste Ya no te queda llorar ¿En qué momento te fallé? Dime que no recuerdo Nunca te di motivos porque te portaste así Pero no tiene caso este tema a seguir Quiero darte un consejo, espero de algo te pueda servir Para la próxima Procura no dañar a la persona que te quiere Y no cierres los ojos al besar Y si nada sientes, jamás digas promesas Que no podrás cumplir Para la próxima Acuérdate de mí Para que te sirva la experiencia Y no andes lastimando Porque en todo no se regresa Enséñate a querer Como te quise a ti Para la próxima No hagas lo mismo que me hiciste a mí Y esto es La cumbre norteña En qué momento te fallé Dime que no recuerdo Nunca te di motivos porque te portaste así Pero no tiene caso Este tema a seguir Quiero darte un consejo Espero de algo te pueda hacer vivir Para la próxima Procura no dañar a la persona que te quiere Y no cierres los ojos al besar Y si nada sientes, jamás digas promesas Que no podrás cumplir Para la próxima Acuérdate de mí Para que te sirva la experiencia Y no andes lastimando Porque en todo no se regresa Enséñate a querer Como te quise a ti Para la próxima No hagas lo mismo que me hiciste a mí Para la próxima No hagas lo mismo que me hiciste a mí No hagas lo mismo que me hiciste a mí